El hijo de Felipe Quispe, el Malco, busca convertirse en el candidato a la gobernación de la paz en reemplazo de su padre. Santos Quispe tiene 38 años, es médico de profesión, nació en Najaría Chico, provincia de Omasuyos y radica en la ciudad de El Alto. Es el hijo de Felipe Quispe Huanca, candidato a la gobernación de la paz y que falleció hace unos días. El joven político dice que nunca pensó en ser candidato a la gobernación. Mi persona nunca en su cabeza pensaba ir como candidato a la gobernación, ya que mi padre me estaba esperando para que yo fundemos el partido junto con mi persona Adelante Pueblo Unido. Pero lamentablemente la situación que pasó, lamentable, pero estamos continuando, estamos con esa estructura, estamos trabajando con todo lo que ha dejado mi padre y no se está cambiando nada de esa estructura. Y vamos a continuar todo lo legado de mi padre y todo lo que está haciéndose a favor de la población. Ahora Santos Quispe asegura que tiene apoyo de las estructuras con las que trabajaba Felipe Quispe Huanca, además del respaldo de Eva Copa, candidata a la alcaldía del Alto por la sigla Jayaya. Ahora busca reemplazar a su padre en la carrera por la gobernación de la paz. Recordemos que en la encuesta de Unitel, Felipe Quispe era el candidato con mayor respaldo popular. ¡Gracias! ¡Gracias!